Música Pero es que un momentico, un momentico, un momentico A mi me dijeron que no existía la foto del carro de Carlos Coriolano Amador el que entró aquí a Medellín el 19 de octubre de 1899 el primero que hubo en Colombia el día que inició la guerra de los mil días ¿Y vas a decir que este es? Ese es, es que eso era verdad hasta diciembre pasado, ya no ¿Cómo así? Ya no Imagínate que le dijimos a José Klopatowski Londoño hace 4 o 5 años si te llega la foto del carro de Coriolano Amador, el de Bion Butón Esta Esa foto, si te llega a llegar la foto por algún motivo, la necesitamos para el libro Yo voy haciendo hace 22 años la historia del automóvil y ese es el primer auto que vino a Colombia Oye, este un momentico, y entonces en esta foto la señora que está ahí con esa malla sobre la cara es Lorenza Uribe Lorenza Uribelema La señora de Coriolano La esposa de Amador Y Amador es el que está en el centro Amador al centro, que Amador pues mirele la leontina, la corbata Claro, claro, y la cachucha Y el otro es el chauffeur El chauffeur francés Así es El que armó el carro en Barbosa Ese fue el que armó el carro Pero espere, le voy a contar un detalle No, pero vení, vení, que ya empezamos, hombre, vení, saludemos Buenas tardes, bienvenidos, amables televidentes Estamos enhorabuena Pero es que aquí hay una charla deliciosa Tati, qué rico que regresaste, que ya te aliviaste Gracias, los extrañé muchísimo Sí, súper bien Ah, bueno, me alegra mucho Los extrañé muchísimo Como siempre, mi amiga entrañable Ofelia Peláez, ¿cómo estás? Aquí en el día de los maravillanos De los autos viejos Este programa no sería lo mismo sin usted, doña O Y miren, y Juan Guillermo Correa Naranjo El autor de este, de estos dos libros Miren, la historia del automóvil Tiene hasta las placas Tiene todo lo que usted quiera saber Sobre el automóvil en Colombia Está en este libro Lo hizo mi amigo Juan Guillermo Correa Oíste, Sobrino Bismieto de Coriolano Ah, él no No, yo no No, no, no No, no Te voy a contar No, esa es la historia de la foto Bueno, no, pero entonces enseguidita Enseguidita Es que, como chismos Juan Guillermo se gastó 22 años haciendo este libro Estos dos libros, porque son dos Son dos tomos 22 años Bueno, ahora sí, ya saludamos Los voy a invitar a Tinto y seguir contando la historia Bueno, entonces imagínate que Se va en enero de este año Klopatowski a Barcelona a instalar la hija Porque no había foto de... La hija, no La hija que iba a estudiar en Barcelona Que eres Tinto, que eres Tinto ¿Con una casa? Sí, un títico Sí, un títico, sí me toco ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar, sí Un títico, con azúcar Sí, carajillo Exactamente Entonces se va a instalar la hija en Barcelona Iba a vivir con una familia colombiana Esta chica Llega allá con el papá Con José Con José Con José Klopatowski Londoño Y le pregunta a la anfitriona Que era donde iba a vivir la hija ¿Usted cómo se llama? Marta Amador de Acosta ¿Y usted dónde es? ¿Amador de dónde? De Medellín ¿Amador de Acosta? De Medellín Estaban en Barcelona Vive hace 20 años Y entonces Klopatowski le dice Usted sabe porque yo soy el director De la revista Motor Del Tiempo Y todas las cosas Y Bueno, cuénteme Y la foto del carro De Coroleano Yo la tengo La tiene Y de inmediato la sacó Y tenía la foto Y mírelo ahí Ese es él Y ese es Amador Ese es Coroleano Amador Y cuente quién era Corriolano El hombre más rico de Colombia De Medellín No, el más rico en ese momento Y por él es la calle Amador No, no, era más rico Pepe Sierra Porque él regaló la plaza de Mercado Era más rico Pepe Sierra Pero este sí era el segundo más rico Eran dos Eran dos magnates Le decían el burro de oro Ajá Y tenía una mina que llamaba La mina del Zancudo Y resulta que esa mina Era de la familia de la señora Que era Lorenza Uribe Lema Lema Y entonces él acabó de engordar ahí sus Él fue el que construyó La plaza de Mercado Y el palacio Amador Que era en Palacén El edificio Vázquez Y el edificio Carré Esto era Armando Pero le voy a contar Es que el minero Con mina de oro Más productivo En 1900 En el mundo Era Coroleano Amador Sí Él se trajo un inglés Tyrell Moore Que le da el nombre A la calle Moore Ese inglés le duplicó La producción de oro Claro Porque él venía A cuestión de minas Y ese Tyler Moore Era el dueño De lo que hoy Es el parque de Bolívar Exactamente Él fue el que regaló El parque de Bolívar Y el terreno Para la catedral Pero venga Calle Moore O Calle Moon Moore No Hay una que es Moni Velarde Es otro Moni Velarde Es otro Es de la época De la Colonia Pero Moni Velarde Tiene que ver Con aquel oidor Que llegó en 1781 A Medellín Juan Antonio Moni Velarde Es eso Ok Es Moore No conozco la calle Es un apellido inglés No conozco la calle Moore Es ahí en el centro Doña Ofe Se ha pasado por allá Yo Nuestro Armando La calle Moore ¿Dónde queda? Es la calle 60 Queda por allá Por Jesús Nazareno Moore Moore Bueno Amador trae ese primer carro Pero Amador cometió Un error salvaje Con la llegada De ese primer carro Sí, sí ¿Cuál fue el error Que cometió Amador? Amador se trajo Un chafé Un chafé Pero no Debería haber traído Un mecánico chafé Por eso fracasó El primer carro de Amador Ah Y por otra razón Porque cuando entraron A Medellín Aquí no había calles Para un carro No había calles Porque las calles Todas eran empedradas Y eran así Eran empedradas Con canaleta central Para recoger las aguas Y para recoger El popó Y los orines Eran así Eran así Las aguas lluvias y negras Eran así Que corrían Por los caños centrales De las calles de la ciudad Y además Alrededor del parque de Río Eran 10 o 20 calles No más No había muchas más Hacia 1910 11 años después Llega el segundo carro A Medellín Apenas 11 años después Muchos años después 11 años después Son muchos años Porque en el 3 Ya llegó a Bogotá Ese que estamos viendo Es el segundo carro De Medellín Ese es el Pullman rojo 33 millonarios Hicieron vaca Y recogieron 3 mil 300 pesos Ay que hermoso A través de la sociedad De mejoras públicas Para traer este carro Ese carro ¿Y quiénes estaban ahí? En el barrio Prado Ese carro Lo traen Liderado por Gonzalo Mejía Y el fotógrafo Gonzalo Escobar Líder en la sociedad De mejoras públicas Entonces ellos Traen ese carro Entre 33 socios Y el carro ¿Qué hacía? No habían calles Los domingos Daba vueltas Por 30 centavos Al parque de Río A los niños ricos De la ciudad Esos que estamos viendo ahí Ah Le daban la vuelta al parque Y ya se acababa el recorrido Muy poquitas calles Pullman Hecho en Pensilvania En los Estados Unidos Pero ese no era por T todavía No Ah Ya no era el T Este es antes del T Ese es antes del T A ver ¿Estamos en qué año? 1900 Este carro llega en 1910 A la ciudad de Medellín El segundo carro Luego de 3 años Desde el carro Voltear en el parque Y por las 10 calles Que había en la ciudad Porque eran 1910 O 15 calles Deciden rifarlo Y se lo gana Gonzalo Mejía Trujillo Él le hace mantenimiento Lo hace repintar Y el carro Según los El diario El Sol De 1914 Acaba de salir recién pintado El carro de nuevo al servicio El carro más fino Que llegaba a la ciudad Claro Era el único Que era tan viejo Y en uso El carro fue un éxito total El de Amador Hay un detalle El de Amador Solamente funcionó dos veces Cuando llegó Con el chofer francés Que dio una Una pequeña salida Cerca al parque Berrío Y se varó No pero Pero hay una cosa Bien interesante Y luego En el frontón De High Alive Que era el hipódromo Donde quedó La plaza mayorista En Guayabal Carlos Tisnes Que había instalado La planta eléctrica De Miraflores Él dijo Le dijo Amador Yo soy capaz De poner el carro a andar Y lo puso a andar Y entonces el carro Hizo Una Un par de vueltas En el hipódromo De San Fernando Allá Que ya voy la mayorista Y el carro Funcionó esa vez Amador quedó muy satisfecho Porque al fin Vio su carro funcionar Pero el carro No volvió a salir más Pero un momentico Que tengo entendido Que el día que él llegó Con ese carro aquí Ve querida Que le hace que hables Primera vez que te veo así Que le hace que hables Mete la cucharada Que le hace Métela Métela cuando quieras Ella ya se sabe la historia Ahora le digo De metida que estoy aquí Ahora le digo No, no, no Y porque vos trabajaste En la industria del automóvil también Ajá Sí Pero resulta que ese día ¿Cómo te parece Que entraron con ese carro Dando tumbos a Medellano Tum, tum, tum Brincando Porque no había por dónde Por dónde circular Por dónde transitar El carro no era adecuado Para la ciudad Y resulta que la gente Toda salió como si hubieran Un engendro del demonio Claro Pensaban que era un extraterrestre Sí, los hombres se subían Se colgaban de las ventanas Las mujeres se desmayaban Y que el olor a sufre Que era el demonio El alcalde emitió Una orden de que ese animal Lo llevaran a Aleaguamasa Allá en la puerta inglesa Que era la finca Y es verdad que los campesinos Le ponían pasto Para que comiera Al carro presidencial Sí Al carro presidencial Pero venga Inclusive el obispo En 1909 El obispo en ese momento Casi que excomulga El carro y a Coriolano Porque eso era un engendro Del demonio Y tuvieron que guardarlo Allá en la puerta inglesa En Buenos Aires Y entonces Amador decía Que iban a decir Que era un carro Producto del demonio Porque nunca habían visto Una cosa moverse Que no fuera tirada por caballo Eso es Nunca habían visto Un objeto moverse Pero bueno Yo te interrumpo Pero oiga El segundo carro Eso El segundo carro Que llega a Medellín De la OCDE De Mejoras Públicas Llegaron y cometen El mismo error No había chofer Y entonces Esa semana Que lo habían terminado De armar en el taller Balcanes Que todavía Funciona el taller Balcanes Ahí por la avenida Oriental Ahí en ese sitio Balcanes Armaron el carro Y salió Resultó que llegó Un paisa que acaba De estudiar en Boston Ingeniería Y había conducido Autos en Boston En Massachusetts En los Estados Unidos Entonces Él dijo Yo los he conducido Y él salió Con Tisnes Que lo había armado Bajaron por la calle Colombia Y todo el público Salió dándole Viva Viva Antioquia Como si fuera Un triunfo Del partido conservador O del partido liberal Como si fuera Un triunfo político De esa época No me digas El público Se agolpó Iban con el carro Con un taurete Sin terminar De armar la carrocería Apenas estaban probando La parte mecánica Y eso Fue apoteoso ¿Quién fue ese estudiante? Ahorita Me corchas del nombre Si me pasas el libro Ahí lo tengo facilito Pero Fue un estudiante De ingeniería Recién llegado ¿Y eso fue en qué año? 1910 Ah, en el mismo año Entonces el primero Vino con chofer Que no lo sabía manejar El segundo Y ahí viene el término chofer Del segundo ¿Qué pasó? No había choferes en Medellín Para el segundo carro Pidieron a Bogotá Telegrama A Lomo de Mula Que iba en esa época Porque no se había establecido Todavía la antena de Marconi Recuerde que Marconi Y está ahí en el libro La historia de la carretera De Las Palmas Marconi es obra De Pedro Nelo Espina Vázquez 1922 ¿Cierto? 1922 Era gobernador de Antioquia Compra el lote En el Alto de Las Palmas No, ya era presidente Ya era presidente Y cometen Venía a ser gobernador Y ya era presidente Y cometen el error Instalan en el Alto de Las Palmas La señal repetidora Para ser Marconi Y comunicar a Antioquia Con el mundo No había carretera Para ir allá A Lomo de Mula A Las Palmas Entonces dice el presidente ¿Cómo es posible Que no tenemos Cómo ir allá? Entonces ahí nace La carretera Las Palmas Él fue el primero En montar en automóvil ¿Cierto? Él fue Bueno El primer presidente En montar en automóvil Rafael Reyes Prieto 1909 Después del atentado Que casi le cuesta la vida Que iba con la hija En Bogotá Ahí teníamos la foto La estábamos viendo Teníamos la foto Este es el carro De Rafael Reyes Exactamente Ese vehículo Esa foto Esa foto es tomada Por Ernesto Duperli El día que en la hacienda Ato Grande Estaba el carro listo Para salir En el primer viaje presidencial En ese viaje Néstor Armando Pasaron cosas muy especiales Primero Se inauguraba La primera carretera Del país ¿Quién la hizo? Nemesio Camacho Ministro de Obras De Rafael Reyes Prieto Donde Nemesio Camacho Que es el que le da el nombre Al estadio de Bogotá Fue el hombre que hizo Que dirigió la carretera Bogotá Tunja Pero no terminó en Tunja ¿Sabes dónde terminó la carretera? En Viterbo ¿Y sabes por qué? Porque era la tierra Donde nació Rafael Reyes Prieto El presidente de la república ¿Cómo la vio? ¿A dónde tenía que ir la carretera? A Viterbo La tierra del presidente Néstor mire eso Este es el primer viaje En 1905 Que hizo Ernesto Duperlich De Bogotá A Tunja Se demoró 7 horas Mira y puedes ver Los boyacos Con sus sombreros de época Y sus ruanetas El río El carro Cruzando una quebrada Cadillac 1903 Primer automóvil En Bogotá Segundo auto De Colombia Este es el segundo auto Que viene de Colombia Y hay una cosa Éramos muy aventureros Ese año De 1903 Que llega ese carro A Colombia La Cadillac Empezó a producir carros Aquí llegaron De los primeros carros El de Don Butón Fue el carro número 2 De fabricación Amador lo vio En la feria de París Y lo compró De inmediato Y los Cadillac El segundo de Bogotá También acababan De empezar La fábrica de Cadillac En 1903 Para su información Don Henry Ford Apenas estaba empezando A hacer carro Apenas iba a empezar Y se haría popular Hacia 1914 En 1914 Entonces empiezan Se populariza El Ford Modelo T De Henry Ford Que empiezan A producirlo en serie En serie La producción en cadena Ahí fue donde se inauguró El montaje en cadena En el mundo Pero esos carros Llegaban acá O no Esos carros llegaron aquí Claro A todo Colombia Mira Esta foto Que estamos viendo Es preciosa Esto es más o menos Del año 32 Ese es un Ford Ese es un Un camión Ford doble A En la agencia Ford En Armenia Quindío La sala de ventas Hacia 1933 ¿Cómo le parece? Vos ibas a decir algo No Que es que usted me dijo Que estoy yo aquí Porque me relacioné Con todos estos caballeros Que coleccionan automóviles Aquí en Medellín Les he colaborado Por ahí de pronto En la Fede y las Flores Pero yo soy No de este tomo Sino del segundo tomo Porque no me va a creer Pues que a mí me tocó El carro de Coroleano Esa es la aclaración Que yo quería A la agencia Ford Un momentito La explicación no pedida No La acusación manifiesta Yo soy del segundo tomo Néstor Armando Te voy a contar una cosa Hace 18 años Bueno hace 22 Empecé a hacer el libro Y empecé a entrevistar personajes De los primeros personajes Que entrevisté el libro Fue Ofelia Peláez Me imagino Hace 18 años Entrevisté unas Bueno unas 125 Personas Perdón No sé por qué se me parece Este personaje el chum Y aquí se me parece a Darío Bueno y entonces Bueno entonces Imagínate que empecé A hacer entrevistas Y una de las primeras Que entrevisté fue Ofelia Y me dio unas piezas Yo no sabía Que era aficionado a los carros Sabía Que era la secretaria De Lucho Peláez Valdez Eh Lucho Valdez En la CADA Lucho Valdez en la CADA La CADA era una Vistudora de automóviles Chevrolet y Viewing Ajá Yo me tocaron las agencias De automóviles De esos años La primera agencia De automóviles En Colombia La constituye en Bogotá Ernesto Duper Y la agencia Cádilac La primera de Medellín Los hermanos Mora Restrepo En Medellín La agencia Cádilac En 1914 Este Duperli ¿Este Duperli no es el mismo De la foto? Claro que sí Claro que sí O sea que se fue de aquí Para Bogotá No Al revés Por eso tenemos las fotos Ahí de los carros Si no nos las tendríamos Claro Es que hay una cosa Que fue fenomenal Para la historia del libro Hace seis años Me invita Gloria Elena Restrepo Duperli A ser curador Para la muestra Retina Caribe De los Duperli Que hicieron en Eafit La muestra de la historia De toda la familia Duperli ¿Qué sucedió ahí? Me mandan Unas ochenta fotos Porque ellos La familia Duperli No sabía que eran esos autos Y yo sí sabía cuáles eran Y para mí Yo dije Completé el álbum Completé las laminitas Que me faltaban Ahí estaba Este carro Que estamos viendo En este momento El carro número dos De Ernesto Duperli Es el salto de Tequendama El salto de Tequendama Y cuál era la gran suerte Lo que dijiste ahorita Nuestro Armando Duperli y Ernesto Aficionados A los autos Y a la fotografía Las dos cositas Que necesitaban para el libro Ese que era con Oscar Duperli Entonces El papá El papá El papá Ernesto Duperli Se instala en Bogotá Venía de Jamaica De origen francés Se instala en Bogotá Y uno de sus hijos Solamente uno de ellos Se viene a Medellín Que se llama Oscar Duperli Entonces Oscar Es el de la fotografía Es el que funda Medellín O Duperli Hacia los años 20 ¿Y en estos guacales llegó? Estos son los guacales De la llegada Del carro de Bogotá Aquí alcanzamos A ver esta foto Si lo ven en detalle Al lado izquierdo El ferrocarril La estación de Facatativá En Cundinamarca Al lado izquierdo También alcanza a ver La carrocería Del primer auto Que llegó a Bogotá Y los guacales de madera En que llegaban los autos En esa época Incluso en el piso Ver la palanca Para el cambio de riel Porque era la estación Del ferrocarril Claro Para que el ferrocarril Fuera y volviera Era la estación De Facatativá Y era O Duperli Oscar Duperli Oscar Duperli Era el nombre Y es la sigla De Duperli De la tradición De toda la vida Bueno Oíste no pero ve Decime Que hay una cosa Bueno Aquí en 1911 1912 Fue que llegó El segundo carro Cierto 1910 Llega el segundo carro Que fue cuando hicieron Vaca los 33 millonarios Los 33 Vacas gordas De la ciudad Pero en ese momento Había un servicio Ya de taxis En la ciudad Pero de coches Tirados por caballo Claro Que se estacionaban En el parque de Berrío No es que Yo recuerdo de esos Uno que le decían El mono con gote Porque yo lo escribí En el libro La Bella Villa En el libro mío Ahí aparece Con gote El mono colorado Y otros tantos Bueno En el libro Tenemos la historia De los coches Hay un buen registro Desde 1880 De los cocheros En el parque Berrío Los cocheros Pero no es Trambía de sangre todavía No 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 Eso fue despuésito Pero es que lo que estoy diciendo Es por esto Cuéntame Por una razón muy elemental Ahí está la primera Legislación de coches Porque resulta que se aparquearon En el parque de Berrío Pues en el parque de Berrío Alrededor Que en aquello era la plaza Ajá Y no se llamaba parque de Berrío Era la plaza mayor La plaza mayor Era la plaza mayor Y entonces se parqueaban alrededor Y entonces ahí tomaban los pasajeros Pero como los caballos Dejaban cagajón por todas partes Entonces se volvió un problema De salud pública Y eso se volvió un berenjenal Y entonces como los sacamos Como los dejamos Y en esas empezó a llegar El primer carro Y empezaron a aparecer otros carros Y nos saquémoslo Aprovechando que ellos Llenan esto de cagajón Pero póngale cuidado ¿Me permitís? Voy a tomar esto de tu libro Claro Primeras normas de tránsito Para coches Vehículos de ruedas Coches Acuerdo número 10 De 1892 de junio El Consejo Municipal de Medellín Considerando Primero Que es muy conveniente Organizar el servicio de coches En la ciudad Para que el público derive De ellos mayor beneficio Y al mismo tiempo Impedir que se cometan abusos En el precio excesivo De los alquileres Acuerda Artículo primero En adelante El alcalde nombrará Un agente de policía Encargado de inspeccionar El servicio de los coches De alquiler En el distrito Y de cuidar que los cocheros Cumplan con lo dispuesto En este acuerdo Artículo segundo Los coches de alquiler Deberán estar numerados Visiblemente Principiando por la unidad Y tal número Lo llevarán todos En el mismo lugar En cifras claras Y de igual tamaño Artículo tercero Los coches que se den Al servicio del público Deberán estar en muy buen estado Y solidez En todo sentido De manera que las personas Que hagan uso de ellos No tengan peligro alguno Artículo cuarto Los coches de alquiler O de particulares Deberán llevarse por las calles A paso moderado De manera que los cocheros Que los conducen Puedan detenerlos Con mucha facilidad En cualquier momento Que sea preciso Artículo quinto Pero estos son los cocheros No los Los cocheros No Los de caballos Los de caballos Movido por caballos Artículo quinto Todos los coches Que recorran las calles Durante la noche Deberán llevar dos luces Artículo sexto Cuando dos coches Se encuentran Por andar En opuestas direcciones Deberá cada cochero Tomar su derecha Y dejar libre al otro El resto de la vía Artículo séptimo Los cocheros Que estén contratados Para conducir Las personas Que desean acompañar Los cadáveres Al cementerio Deberán llevar En el hombro derecho Un moño De cinta negra Visible Señal que servirá A las personas Que salen del entierro Para saber Que el servicio De tales coches Está pagado Artículo octavo La estación De los coches Dentro de la ciudad Será Mientras su número No se aumente Considerablemente La avenida izquierda Del arroyo Santelena Diez metros Más arriba Del puente de Junín Propuesta Leer el libro entero Aquí en el programa Y nos quedamos No, son ochocientos páginas ¿Cuántas son ochocientas? Ochocientas Y mil setecientas Ya va a acabar Ya va a acabar Ya está el último A ver el remate Artículo noveno El aseo de la estación De coches Estará a cargo De los cocheros Por cada ocho días Empezando con el número Primero y siguiendo En el orden La numeración El aseo Deberá hacerse diariamente En el lugar de espera Bueno, creo que hasta ahí pues Firma Sí, ya Y entonces Ah Dado en Medellín A 20 de mayo De mil ochocientos noventa El presidente Alejandro Barrientos Presidente del consejo Ah, del consejo Increíble Por acá lo se está naciendo Néstor Alcaldía municipal de Medellín 2 de junio de mil ochocientos noventa Públíquese y ejecútese Francisco Mejía P Miguel Arango A secretario Esto es una delicia No me parece Pues esto es hermano Ahí tiene ochocientas páginas Para que disfrute No, pues ya Nos están haciendo una pregunta Por acá en el WhatsApp Cuando Ah, respecto a lo que usted estaba contando Que las personas se asustaban Que pensaban que los autos eran Extraterrestres El engendro del demonio Eran engendros Cuando entró el primer carro a Colombia Por los parlantes de la iglesia Decían Por favor no le tiren piedras Breguen a ver si lo cogen vivo Don Gilardo Gracias Muy lindo Muy lindo de verdad Ese dato Que don Néstor Por favor le cuenta a su amigo Juan Manuel Cerna Que le cuente eso Bueno un abrazo grande Estamos aquí en WhatsApp Línea 305-316-6560 Y nos encantaría Si ustedes tienen fotografías De sus carros viejos De la familia Compártanoslas Listo Vamos a hacer entonces La pausa Más café Y regresamos El primer carro Que hubo en mi casa Fue un R9 Blanco A ver En la casa Tuvimos primero Un Renault 4 Un Ford 46 El primer carro Que tuvimos en la familia Fue un Nissan Verde Almendra Y blanco Y blanco El primer carro Que hubo en mi familia Fue un Dachshund Una marca bien curiosa Y el color era rojo Un Willis color azul Y un Willis color también Amarillito con verde Mazda 323 model 88 Beige Un carro Land Rover Blanco Y gris El primer carro Que tuvimos en la familia Fue un Renault 4 Blanco El primer carro Que hubo en mi casa Fue un Ford 49 F1 350 Muy lindo Era un Renault 4 De Color azul El primer carro En mi casa Fue un Montero rojo En la casa El carro Era un Ford azul El primer carro Que hubo en mi casa Fue un Renault De color azul Nos encanta Cuénteme Adelante Bueno Me estabas preguntando Cuando se masificó el carro Te voy a contar una historia Hacia 1913 En Medellín Habían 40 carros Sale el periódico El Sol diciendo Hoy 1913 Abril del 13 Hoy Despachan de Nueva York A Medellín 30 carros O sea que En el 13 Medellín tenía 70 carros Y se arma el caos En los años 20 Porque en Medellín Se establecen 46 Agencias de autos diferentes ¿Qué pasa con esas 46 agencias? Pues llenaron a Medellín de carros Y el alcalde de la ciudad Al ver que la ciudad En 1929 Se colapsó Mandó a hacer un inventario De los autos En 1929 Medellín tenía 1452 carros Pero Benito Te interrumpo ahí por esto Porque Para hacer una analogía En 1933 Empezó la radio Y aquí lo trajo Enrique Puerta Lucerna O Lucena ¿Cierto? Lucena 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 Lo cierto del caso Es que montaron emisoras Y resulta que no había En radios Que la gente pudiera Oír las emisoras Ajá Esto lo traigo A este terreno Porque entonces Había mil carros Y no había vías No había vías Mil cuatro Eran Las mismas 25 calles de Medellín Y el alcalde Y calles Y calles de tres metros ¿Cierto? Estrechas Calles estilo Español Eran las calles pequeñas Entonces no había calles Al no haber calles El alcalde Mandó a hacer un inventario Al inspector de tránsito Le dijo Haz un inventario de carro Necesitamos saber cuántos carros tenemos A ver qué vamos a hacer Y traer un experto suizo El experto suizo Les dijo Una solución Que para esa época Fue magnífica Ya hoy no sirve En esa época Una calle Como la calle Boyacá Que era estrechísima Era doble unidad Que sigue siéndolo La volvieron unidireccional Desde esa época Desde el año 29 Unidireccional Entonces todas las cañitas estrechas Del centro Se convirtieron en Unas van al norte De norte a sur Otras de oriente a occidente Unidireccionales Y en esa época Con eso solucionaba El problema de tránsito Fue una decisión sencilla Pero los carros Sigieron llegando Te voy a contar ¿Cuándo se suspende La primera suspensión De llegada de carro Porque el gran auge Es en los 20 O sea Porque pasábamos De 70 carros En el 13-14 A 1500 En los 20 Y tiene sentido Porque ya Medellín Era la capital industrial De Colombia Y ya por la padarico Todas las grandes industrias Estaban en Medellín Es que primero Se hace la acumulación Con la industria Aparece Noel Aparece Coltejer Fabricato Toda esa acumulación industrial Se transforma En dinero Para traer carros De hecho Estábamos viendo Ahí una foto Del parque de Río Mira Este es el parque Este es Cisneros La plaza de Cisneros La estación Medellín Y esta plaza de Cisneros Podemos ver Los autos particulares 1932 1932 Esto es una foto de Obando Casualmente Una de las ayudas Importantes del libro Fue que Oscar Jaime Obando Hijo del famosísimo Fotógrafo Jorge Obando Nos cedió Todas sus fotografías Y que conseguían Era Mercado Ajá Y estaban todos Mercando Mercando Era día de mercado Los ricos mercando Era día de mercado Y los carros Eran todos De una carrocería Que se llama Mira Feitón Feitón es Carpado Vea Ahí está Francisco Javier Cisneros En la plaza En todo el centro Todo el centro Que era cubano Que era cubano Cubano O sea que esto es como San Juan Lo que ahora es San Juan Claro Y al fondo ves la farmacia Pasteur En la esquina Pasteur Que la tumbaron Que todos le decían Era la farmacia Pasteur La farmacia Pasteur Muy bien Que todavía existe Bueno Que pasó Luego de los años 30 La crisis De la bolsa Hizo que se quebraran Muchas compañías Y en Medellín Habían 46 agencias Sobrevivieron Solamente 5 agencias De 46 Se quebraron 40 ¿Por qué? Porque el crash De la bolsa de Nueva York Hizo que marcas Como Reo Como Whippet Como No es que es infinidad Hay muchísimas marcas Con la gran depresión Con Hudson No Pontiac sobreviviría Pontiac era General Motors Es de las sobrevivientes Sobreviviría Ford Y con sus marcas Lincoln y Mercury Sobrevivir General Motors Con sus marcas Pontiac Chevrolet Buick Buick Cadillac Y sobrevive Chrysler Con sus marcas Dodge Plymouth Chrysler Esas son las marcas Que sobrevive Principalmente Seguirían también Nash Seguiría también Packard Que años después Desaparecería El mercado Seguiría Estudebecker Pero las marcas En Antioquia O en Medellín Las agencias Pasan de 46 A 6 Entre esas En las que vos Trabajabas Claro Vea yo quiero que muestre El CAI Y las de J.B. Londoño Porque es que es que es Y quién era J.B. Londoño En que recibían las personalidades En Medellín En este carro Ese era el carro Más lujoso De la ciudad Todavía está Esa foto es reciente Lucho Valdés ¿Y quién lo tiene? J.B. Londoño Lo tiene Hoy lo tiene No No Espérate Te voy a decir Roldán Se me escapa el nombre ahorita Roldán Un coleccionista Lo tiene Amigo Muy querido Bueno entonces Lucho Valdés Hacia el año 32 Luego de ser el gerente Del Hotel Magdalena Acuérdate que el Hotel Magdalena De Puerto Berrío En Puerto Berrío El Hotel Magdalena Se vuelve muy importante Porque los viajeros Que iban en vapores Hacia Barranquilla Todos se quedaban En el Hotel Magdalena Y Lucho Valdés Era el gerente Del Hotel Magdalena Y de ahí Se montaban en el ferrocarril Y llegaban a Medellín Claro Se venían aquí Y ya podían pasar Por el túnel de la quiebra Entonces Lucho Valdés Se viene a Medellín En el 32 Y se hace socio De los señores Peláez Y establece La compañía Antioqueña Antioqueña De automóviles Donde trabajó Ferla Estos pelas son los mismos De las baterías Pero espérame No, aquí está el carro Oíste, son los mismos De las baterías No No Enfocame a este carro Si podés Este es un Corvette Chevrolet 57 La batería son Mac Y esta es la cara Que este carrito Fue muy importante Que era de don Lucho Valdés Este carro Don Lucho Valdés Era el presidente Del comité de yes Con William Gil Sánchez El de la voz de Antioquia Lanzaron a Doris Gil Santa María Señorita Antioquia Y este carro Lo llevaron a Cartagena Lo montaron en un planchón En una camabaja Ahí se alcanza a ver la foto Esta fue la carroza De Doris Gil Santa María Y ahí ve la cara de ella Y ahí está Doris Gil Ese es Doris Gil Exactamente Pero ella no fue Mis Universo Simplemente Porque no quiso ir Se casó El mismo año Cierto, el mismo año Entonces fue Y este es Para casarse con Wickenback Y este es don Lucho Valdés Aquí está Fotito pequeñita Que es la consul de Chile El fundador de la escada Oíste Y entonces Doris Gil Santa María Se casó Y los asesinaron Helmut Wickenback Fueron secuestrados Y los en los años A finales de los 90 Y en reemplazo de ella Nos dieron A Luz Marina Luz Marina Ya ha sido la segunda La virreina fue a Mis Universo Y vino elegida como la primera Mis Universo que tenemos Y cuente que Que ha sido Que tenemos ahí Que nos están diciendo Es que nos están mandando A ver Puente a ver Hacían concurso de elegancia Miren A ver Primero que muestro Concurso de elegancia Perdóname un instante Y este lo ganó La esposa de Don Lucho Valdés Y yo me decía A verlo Choban Los primeros concursos de elegancia Concurso de elegancia Que se hicieron en Medellín Que todavía se hacen Hacia el año 46 Todavía los hacemos El museo La fundadora del museo del transporte Rescatamos Yo hago parte De la fundadora del museo del transporte De Antioquia Rescatamos Los concursos de elegancia Acabamos de hacer uno En el mes de agosto En el museo del castillo Y el evento de este año Fue de los automóviles Americanos de los 50 A ver Conta entonces Mira esta foto Que me están mandando Esa foto Es el primer concurso de elegancia En Colombia Esa mujer no es nada más Y nada menos Que Isabel Holguín Dávila Esposa de Guillermo Usted que es el hombre De la lectura Caballero Calderón El Calderón Lucas De Eduardo Eduardo Este es el esposo de Eduardo Este es el esposo de Eduardo El que escribió Ciervo sin tierra Ciervo sin tierra El alcalde de Tipacoque Exactamente Manuel Pacho Bueno Esta que es la esposa de él Fue con este auto Un Duz Un OVOR 1935 Al primer concurso de elegancia Que se hizo en Colombia Esa foto es en el parque De Teusaquillo Dicho carro Concursó Para recoger fondos Junto con otros 10 carros Para recoger fondos Para construir la iglesia De Teusaquillo Era el barrio De los ricos de Bogotá Tan bello Tan bello Teusaquillo Pero contá pues Miren esta foto Que me están enviando Por WhatsApp Saludos Néstor Armando Francisco Giraldo Villa de Aburrá Esto es como Él dice 1950 Sí claro Es un autobús Municipal Que se fue al río Y aquí está Mira este coche Pero ese río Era el río La quebrada Santa Elena Y ahorita Néstor Sí, ese es Santa Elena Es estrechita Puedes ver que el cauchillo Néstor que está hablando De los cocheros Ahí están los cocheros Esta foto la tenemos En el libro Ese es el famoso Germán Saldarriaga del Valle En su coche En la calle Alhambra Fundador de Pintuco Mira los autobuses Los buses municipales Grises Que muchos deben recordar Bueno, una nota curiosa Que está aquí Aquí Primer bus de escalera En Colombia En Medellín Mil noves Perdón, de escalera no De dos pisos Mil novecientos cuarenta y siete Esto tiene tanto Que en el cuarenta y siete Ya teníamos Bus de dos pisos De Medellín Y te digo una cosa Una solución A la movilidad de hoy Buses de dos pisos Porque mueven el doble De pasajeros Y ocupan La misma espacio Vea, este libro Tiene tanto Que cuando fundaron El colegio Calasanza En Medellín Yo pensé que lo iba a acorchar Vea, cuando fundaron El colegio Calasanza Esos padres españoles Trajeron unos buses gigantescos Los escolapios Y esos mismos manejaban los buses Y esos mismos manejaban los buses Eso fue la sensación de Medellín Ahí está la historia Y aquí está Porque claro Eso era la sensación de Medellín Los padres manejaban los buses En el campo de los libertadores Tendría la cancha El estadio de los libertadores En la floresta En la floresta De Colombia Es que no solo Medellín Aquí está Cúcuta Catalina, Cali Venga, le voy a contar una historia Que no le he contado Que es importante Que la tengamos Y que las personas Que están viendo nuestro programa La conozcan Medellín era un país de regiones Todas incomunicadas Todo el mundo llegaba Por el río Magdalena Lomo de Mula A los distintos destinos O sea, a Lomo de Mula Se subía a Bucaramanga A San Gil, Santander A Medellín A Pereira A Bogotá El río Magdalena Del camino Hasta el año 34 Que llega el presidente López Pumarejo Y con su plan de desarrollo El progreso en marcha Creo que se llama La revolución en marcha Hace una obra Para conectar el país Eso fue obra de López Pumarejo Una buena obra Y contrata Todos los ingenieros Que dan en Colombia Y hace un plan Que se desarrolló En su gobierno Donde logra Por primera vez Ir De Bogotá A Cali en carro Hasta el año 34 Eso no se podía Luego ¿Cuál fue la primera Gran carretera? No, la primera La de Boyacá La que hizo Atunja La que hizo Rafael Reyes En 1909 Pero Pero Colombia De Medellín No se podía ir A Barranquilla En carro En 1930 Había en Colombia 500 kilómetros De carretera Sí, no más 500 kilómetros No más Y cuando entregó López Pumarejo Había 3000 kilómetros Mira esta fotografía Que espectacular La inauguración De la carretera Al mar Bueno Ya casi la terminamos La carretera Gonzalo Mejía Ya casi la terminamos El túnel del tollo Tenemos ya la carretera Al mar Terminada De pronto termina Esta foto De la inauguración En Robledo Es un espectáculo De foto De Obando 1952 ¿Por qué Obando? Esto es 1928 Esta foto Y ya casi la terminamos 1928 fue la inauguración De la carretera Al mar Pregunta Que voy a dejar abierta El primer viaje A Santa Antioquia En el 28 Hecho por Don Gonzalo Mejía Gonzalo Mejía Trujillo El más grande líder cívico Que ha tenido Antioquia Que ha dicho la película Voy a dejar una pregunta abierta Para que nos vamos A una pausa Porque Yo soy la mala del paseo A mí me toca hacer las pausas A ver Dos cositas Una Doña Ofelia Yo sé que tenía carro Que le encantaba manejar Me va a contar Es que hay manera Exacto Pero ¿Cómo empezó el tema De las licencias de conducción? Y cuando las mujeres Empezaron a manejar Es que quedan también Otros temas abiertos Tienes que contar Las peripecias Del primer viaje presidencial Que nos lo anunciaste Es buenísimo Aquí están todos los carros Presidenciales Que transitó cargados Y el primer camión Es ese Son dos historias Pero es que imagínese 22 años de investigación Poderlo resumir en hora Es que son una vida Es muy difícil Son una vida Saludos Antes de ir a la pausa Luz Marina Barrera Todas las personas Que nos están escribiendo Por acá señores Canal Televit Cordial saludo Doña Nicolasa Orfilia Doña Ligia de Fátima Don Francisco Giraldo Que nos envió las fotos Doña María Elena Estrada Marcela Berrío Marcela Berrío Ustedes están hablando ¿Qué pasó con el primer auto presidencial? La historia La historia del primer viaje Pero el primer viaje presidencial Es una cosa que refleja Cómo era Colombia Es que ojo Eso de García Márquez Que era Macondiano Macondiano No es nuevo Desde 1900 Ya se vivía Resulta que Rafael Reyes Le ordena al secretario De comunicaciones De él Que hable con los curas De las iglesias Porque va a pasar En un rápido viaje presidencial Y que ordena A todas las parroquias Que habían de Bogotá A Tunja Recoger los animales Amarrar los perros Los caballos Hasta los gatos Los hicieron recoger En los pasos de la carretera Que eran peligrosos Para el primer viaje presidencial Una banderola roja Hicieron poner El carro pasó a gran velocidad Rafael Reyes dijo ¿Cuál es la velocidad del auto? 80 por hora Y le dijo Al cháfer Francero Señor Pons Que fue el primer chofer Que tuvo palacio Que le enseñó por señas Al cochero Luis Larrota Ni el uno hablaba español Ni el otro hablaba francés Por señas Se lo capacitó ¿Te imaginas un curso por señas? En 1909 ¿Cómo diría eso? Entonces A 80 por hora se fueron Y el francés Se descuidó Por ahí una rama Le pegó en la cara Al carro Le pegó a él Y Se fue a una cuneta Lo sacaron Jalado con unas Con unos bueyes Con el presidente a bordo Con el presidente a bordo Y el presidente yo Pero Iba en el coche Presidencial Nemesio Camacho Que era muy cobarde Muy miedoso Y le dijo Se baja del carro Y le dice Al presidente Reyes Prieto A Rafael Reyes Y le dice Señor presidente Yo veo Que el viaje tiene unas complicaciones Y yo tengo que hacer Una diligencia En Bogotá Me vuelvo a caballo Y sale volado Del miedo Que le dio Nunca había montado el carro Y el día de ese accidente Estamos hablando de 1909 1909 Entonces ese carro Cuando llega a Viterbo Poco antes de que lo sacaran del poder Porque él ya era dictador Había disuelto el Congreso Pocos meses después Lo salió Él realmente La presión política fue grande Y él renunció Y lo empezó Jorge Holguín Ajá Entonces que sucedió Cuando llega el carro a Viterbo Los campesinos Que nunca han visto un carro Se agachan por debajo A ver los animales ¿Dónde están? A buscar las vacas Los caballos ¿Qué era lo que arriaba eso? ¿Qué era lo que lo llevaba? Y le tiran pasto por debajo Entonces esa es una anécdota Ah, ese sí fue Para que el carro comiera ¿Dónde se consiguiera? El carro presencial comiera Cuéntelo de la subida El carro de Montserrat Que es que me hace mi impresión Hacia 1928 En Bogotá La marca Ford Lideraba las ventas Y Arturo Manrique Que era conocido como El Tío Kiosco Un periodista muy importante De Bogotá Que tenía su propia revista Su propio medio de comunicación Hace Contrata al ingeniero Tontini Para que en su carro Chevrolet suba Al cerro de Montserrat Y lo hace por primera vez el 28 Entonces lo suben un domingo Suben el carro Y lo sacan en la prensa Hoy Ascenso Del cerro de Montserrat Lograron subirlo Lo dejaron allá una semana Y a la semana siguiente ¿Ese que tan sexto era Que era con un machete adelante Abriendo Abriendo A punta de pica y pala Y machete Eran tres herramientas Pica, pala y machete Para subirlo No pues que así se abrió Colombia entera Sí En el año 29 Sí Es que subiera a Montserrat El primer viaje de Barranquilla Fraco era el líder Desde 1914 Hasta el 28 Por era el best seller Pero Bení La otra historia muy deliciosa Es que la primera vez Que utilizaron un camión Para transportar carga En Colombia Creo que fue una cosa Impresionante Ah no, no Te voy a contar ¿Cómo fue eso? Imagínense que El primer camión Lo trae el señor Mendoza A Bogotá Y no había Conductor en Colombia De camión Entonces tocó traer un argentino No había el chofer No había el chofer No había quien Condujera el carro Se van Entonces van a la Secretaría Al Ministerio de Obras Públicas De ese entonces Y preguntan 1917 ¿Qué resistencia Tienen los puentes Que van de Bogotá A Tunja? Nadie sabía ¿Cuántos kilos Aguanta el puente? Nadie sabía Toma la decisión De dicen en el camión Sin carga Para aprobar los puentes Ocho puentes había Se cayeron dos Pero con el camión Con el camión Pero el camión No me pasó nada Era finísimo Se cayeron dos puentes Bueno Volvieron a Bogotá Arreglaron los puentes Hicieron puentes Y ya se fueron Con el primer viaje A Boyacá A Tunja exactamente Con el camión Cargado de mercancías Desde Bogotá Se podría decir Que en 1917 Es el primer viaje Con mercancía De carga en Colombia Hecho por un camión ¿Qué carga era? Era No, cargas varias Mercancía Mercancía Venga usted no me respondió Y se nos acabó el tiempo Juan Guillermo ¿Qué pasa? Un segundito Se nos acabó ya el tiempo Dale, dale, dale Espero terminar Sí, un segundo Bueno, entonces ¿Qué pasó? En ese viaje A la ida Llevaron hasta Tunja la carga De regreso No tenían nada Para traer Y eran viniendo A ver a quién traían Y se encuentra Con un indio Y el indio ¿Para dónde va? Para Bogotá ¿Y cuántos días se demora? Nueve días a pie Lo llevamos en el camión En un día llega Por 30 centavos Y el indio le responde No me interesa ¿Yo qué hago Con los otros ocho días? Estaba programado para eso Estaba programado así ¿Dónde se consigue? Oiga, si el libro lo encuentras En la Fundación Museo del Transporte de Antioquia Lo puedes comprar En la sede del Museo del Castillo O en la página web www.historiasdelautomovil.com ¿Y todas las historias están contadas Así como usted las narra? Tal cual Tal cual Le iba a hacer preguntas Dejamos ahí abierto El segundo capítulo Y para responder El tema de las licencias Me parece importante ¿Cómo sería eso? De las placas De las placas Tantas cosas por aprender Nos quedamos en 1940 De 1940 a 1970 Alcanzamos a llegar hasta el 30 y pico Más o menos Nos faltó Seguimos con la segunda parte Entonces ¿Promesa? Claro que sí Bueno Y gracias doña Ofelia Por traernos este invitado Repetimos Lo pueden conseguir en el museo Museo del Transporte de Antioquia En la sede del Castillo Allá con Ana María Que es nuestra secretaria Allá lo encuentra Incluso el teléfono No es sino que busquen También Museo del Transporte de Antioquia Y ahí mismo encuentra Telefono y dirección Y en la página web www.historiasdelautomovil.com Primera vez que Ofelia y yo Nos quedamos Callados Que Ofelia se queda callada Callada Que cajita de música Que buen conversador Muchas gracias Y gracias a don John Jairo Gaviria Que nos envía una foto también De acá De un bus con unos niños Que dice que es el primer bus Que llegó a Medellín Pero acá me estaba diciendo Don Guillermo Que no es el primer bus Gracias a todos Ese es en 1946 Un bus Un avión Douglas Que se atiende Al aeropuerto La Llerera Me preguntan Que si el libro Es que si el libro Tiene anécdotas Está lleno de anécdotas Todo lo que le ha dicho aquí Todo un siglo De anécdotas Y 22 años De investigación 1880 1880 Historias Anécdotas Y nuestros personajes Y ojo No es solamente automóviles Es la historia de Colombia Así es Y por eso Lo vamos a volver a invitar Y de las ciudades de Colombia No es Medellín solamente Colombia entera Júcuta, Barranquilla, Cali Es verdad Bueno así es que muy atentos ustedes Porque este programa Va a tener el segundo capítulo Esperamos que con César a bordo Gracias Los queremos mucho Gracias a nuestros invitados Maravillosos Gracias Chao